Hola amigos de Juan Parra, soy Cristian Mejía de la Grupa, les quiero mandar un saludo para esta Navidad. Que la luz, que el amor, que la comprensión y la unión estén en sus hogares, presentes. Que el próximo año sea lleno de bendiciones y de prosperidad. Un saludo, nos vemos pronto.